Autohotel Real Hacienda les da la más cordial bienvenida. Estamos seguros de que disfrutarán de una estancia privada y confortable. Autohotel Real Hacienda Por la velocidad, todas nuestras habitaciones cuentan con estacionamiento independiente, cortina eléctrica y acceso directo a la habitación. Para su seguridad, el recinto del hotel se encuentra vigilado las 24 horas del día. Contamos con diferentes tipos de habitaciones totalmente equipadas. De acuerdo al tipo de habitación, usted podrá disfrutar de jacuzzi, tina de hidromasaje, vapor y alberca. Cada una de nuestras elegantes habitaciones cuenta con aire acondicionado, baño con agua caliente, Televisión a color vía satélite de 29 pulgadas. Teléfono Música ambiental Secadora de cabello E iluminación regulable para lograr un ambiente óptimo. Música Para su comodidad, está disponible el servicio a la habitación de bar, con una gran variedad de vinos de importación y nacionales. También contamos con nuestro propio restaurante, con una selecta variedad de alimentos para que disfrute. Música Ponemos especial cuidado en mantener cada habitación en perfectas condiciones de higiene y limpieza. Para nosotros es sumamente importante mantener la higiene en nuestros baños. Por ello cuentan con un sello de esterilización, para que los huéspedes hagan uso de ellos con la mayor confianza. Y para que se sientan como en casa, cada baño está equipado con varios juegos de toallas de cuerpo y manos, jabón y secadora de cabello. Música Y para brindarle aún más higiene, confianza y comodidad, contamos con nuestra propia lavandería. Música Usted puede disponer de los siguientes tipos de habitaciones. Música Sencillas Cuentan con servicio de cama king size, televisión a color, música ambiental, baño y aire acondicionado. Música Suits Estas cuentan además con vapor y tina de hidromasaje, para un reconfortante baño. Música También están equipadas con DVD player, para que usted disfrute de la música o películas de su elección. Música Música Suits dobles Música Cuentan con dos habitaciones, cada una con cama king size. Música También cuentan con un jacuzzi, con hidromasaje y vapor. Música Música Master Suits Música La Master Suite está equipada con una alberca única en su tipo en León. Música Ya que cuenta con luz y sonido. Música Música Una cascada Música Pantalla gigante para que disfrute de nuestra selección de videos musicales, DVD player. Música Y vapor, para que su velada romántica sea inolvidable. Música En Hotel Real Hacienda, estamos convencidos de que queremos darle el mejor servicio, por eso queremos que usted deje volar su imaginación. Música Música Gracias por su preferencia. Música Hotel Real Hacienda Música 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 Música